La estrategia de titulación de predios del municipio de Mosquera se desarrolla sobre la legalización de viviendas de interés social en donde residen familias de bajos recursos a través del desarrollo de procesos judiciales de pertenencia en los cuales un juez civil determina si dichas familias cumplen con el tiempo de posesión para que puedan acceder a dichos títulos de propiedad. Con la legalización de predios hicimos realidad el sueño de 856 familias mosquerunas habitantes de los barrios Porvenir Río y Planadas. Hicimos a mi mamá comprar este lote, nos estaban viniendo aquí en este lote entonces con los ahorros que mi mamá tuvo y yo y mi hermana también, construimos aquí lo que hemos tratado de conseguir. Es que mi mamá se puso feliz porque ya uno le ayudaba acá, se da cuenta que uno la ha apoyado en todos los pasos. Entonces, sé que ella falleció, pero sé que hemos sacado adelante todas estas cosas con un proyecto de futuro, porque uno sin un pedazo de tierra no hay nada. Vivo acá en Porvenir Río desde el año 97, ya ha pasado el tiempo, llegó el apoyo de la alcaldía, tocaron e hicieron puerta a puerta invitándonos a que nos uniéramos al proyecto que ellos tenían. El proceso duró tres años larguitos para poder obtener los títulos. Pues para mí este logro significaría un gran triunfo porque mi mamá, pese a que está sola conmigo, pese a que es una madre cabeza de hogar, no tiene las oportunidades, digamos, que mucha gente puede llegar a tener, ni los medios económicos, me ha sacado adelante sin importar el cómo ni por qué. Y gracias a esto, pues, mire, gracias al mismo esfuerzo de ella, yo ya tengo algo para el futuro, ¿no? Con nuestra tarea, transformamos vidas y construimos una mejor sociedad.